Hola a todos, mi nombre es Carolina Benítez, soy de tercero de BTP Informática, sección 1 del Instituto Gubernamental, Dr. Modesto Rodas Alvarado. El tema de hoy son las normas APA. ¿Qué es normas APA? El estilo APA proporciona una base para la comunicación académica efectiva porque ayuda a los autores a presentar sus ideas de manera clara, concisa y organizada. Las páginas de un documento de estilo APA van en el orden siguiente, que son portada, resumen, referencias, tablas, figuras y apéndices. Portada, todos los documentos escritos bajo las normas de estilo APA deben tener una portada. Resumen, un resumen debe ser un texto breve y claro sobre el contenido de tu artículo. Referencias, todos los documentos formateados con el estilo APA deben tener una lista de referencias. Tablas, todos sabemos que tablas son elementos compuestos de columbres y filas donde presentamos números, textos o una combinación de ambos. Figuras, todos los tipos de elementos visuales que no sean tablas se consideran figuras en el estilo APA. Apéndice, es un elemento de la versión impresa del artículo. El último sección de materiales complementarios, es un archivo complementario en línea mantenido por el editor de la fuente de archivo. Espero que este video les haya gustado y sea de mucho provecho para nuestro aprendizaje. Muchas gracias.